El empresario de la industria de la construcción, Miguel Salas Coral, indicó que en Cozumel se requiere inversión de la iniciativa privada y pública. Las constructoras en este año están sobreviviendo con las pequeñas obras que van saliendo en el municipio. El incremento en el costo del material también les vino a afectar y están esperanzados que pronto el gobierno del estado inicie con obra pública que han sido anunciadas con anterioridad. El que pertenecemos al Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos, que yo ahorita ya empecé a participar con ellos, pues la caja que tienen más o menos los compañeros y los empresarios de aquí de la isla es que requerimos más inversión a través de la iniciativa privada y a través de la iniciativa pública. Nosotros con fines de corresponder a los compromisos que tiene el gobierno, pues hemos tratado de acercarnos de alguna u otra manera y hemos sido atendidos de manera paulatina. Pero realmente nosotros como empresarios, pues le buscamos tanto la iniciativa privada como la iniciativa pública y buscamos una unión de fuerzas para poder desarrollar lo que viene siendo nuestra isla. ¿Por qué van subsistiendo con pequeñas obras? Bueno, normalmente todos los empresarios aquí que tienen ya establecidos unos negocios en la cual van creciendo de manera paulatina con la iniciativa privada. Ahora, ahorita debido al incremento de los precios en los materiales, pues se ha ido un poquito minorando la construcción privada, pero sin embargo de varias maneras se ha logrado incrementar ese tipo de construcción. Créanme que el gobierno ha favorecido en partes y además ha favorecido en lo que vienen siendo los procedimientos de construcción y eso pues da un poquito de hincapié a la construcción en general en la isla. Si nosotros estamos en la espera de que se han publicado obras y se pueda fortalecer el municipio a través de sus empresarios que ya son establecidos en Cozumel. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Benjamín Carrillo.